Tímida, hiperactiva a veces, sensible. He guardado unas tijeras desde que era pequeña. Es una película que además he visto creo que 20 veces. Sigue siendo mi favorita. La he visto en todas sus versiones, en todos los idiomas. Lavando su nueva, me encanta. Chonite, Chonite de Motion Pumpkins. Se me da muy bien coser, de hecho soy sastre. Dibujar también se me da muy bien. Soy bastante manita, Sinclair. Es el traje, es mi chanita a la cama, ¿no?